Hoy en Imperdible.tv, el rey del pavo. Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy estamos en nuestra Plaza de la Constitución, justo en el Zócalo, y queremos presentarles, además de una hermosa panorámica sobre la plancha de la Constitución, o la Plaza de la Constitución, queremos presentarles un lugar que tiene más de 110 años. Entonces, abren las puertas en 1910, en el año de la Revolución Mexicana, y ha permanecido hasta este 2020. Les queremos presentar, esto es un Imperdible de la Ciudad de México, el rey del pavo. ¿Nos acompañan? Vengan, vamos. Vamos a caminar hacia la calle de 16 de septiembre, que es aquella esquina. Si quieres conocer nuevos lugares imperdibles, no olvides suscribirte. Y bueno, llegamos a el rey del pavo, que está en la calle de Palma, número 32, exactamente entre las calles de 16 de septiembre, y la calle de Madero. Abrió en 1910 sus puertas, y como verán aquí en su vitrina, van a encontrar estos hermosísimos pavos. Y tortas, ahorita les vamos a presentar las tortas, las sincronizadas, y los tacos, que son simples y sencillamente deliciosos. Este es el rey del pavo, tienen un reconocimiento por 100 años de digno esfuerzo. Nuestros platillos imperdibles aquí en el rey del pavo, es la sincronizada, las tortas, que son las tortas de este tamaño, que están buenísimas. Y los tacos, también hacen, preparan todos los días un agua, y las aguas son fabulosas. Vengan, vamos a ver cómo preparan los alimentos, compañeros. Voy a preparar una torta de bacalao. Ok, aquí tienen bacalao todo el año, todo el año. Si tienen antojo de los platillos navideños, aquí tenemos bacalao, pavo, bacalao, pierna, pierna, jamón, lomo también, el lomo también, es fabuloso. ¿Cuántos años llevo aquí trabajando? Llevo 20 años, trabajando aquí. 20 años. Y aquí nuestro canalito, 12. 12. Ah. 12 años. Aquí les recomendamos que vengan a probar las tortas de pavo. Las tortas de aquí son un imperdible de la Ciudad de México, creemos que es de nuestras tortas favoritas. Sí, como les gustó el video de tortas, miren, se sumerjo un poquito. Este va a ser de pechuga con dorados. Pechuga con dorados. Sí, con los dorados ponen la piedecita, ¿no? Es la piedecita del pavo, que son estos. Pero que vean los dorados. Los dorados. Le da un sabor monumental a la tortas. Y este va a ser la robada. Y la doradita. ¿Ustedes todos lo preparan aquí? Así se preparan todos. Entonces también le da un toque. Y sigue siendo la receta de hace 110 años. Así es. Se han ido adaptando al mercado. Y este lo ponemos. Y aguacate. Si no les gusta el aguacate, bueno, es que si no les gusta el aguacate, lo pueden pedir sin, pero creo que lo que le da un sabor exquisito. Sí, sí me puede echar tres cosas. ¿Cómo no? Así ya le ponemos el chicharrón de pavo. Eso es. Es el dorado, el chicharrón de pavo. Chicharrón de pavo. Son muy buenas. Y así. Tu salecita. La de bacalao es puro bacalao. Muy bacalao. Nada, nada. ¿Se recomienda así solita o no va con nada? No. Ok, para respetar el sabor del bacalao. Sí, así es. Entonces, miren qué belleza. Es una tortita. Pequeña, pero gigante el sabor. A mí me encanta. Para mí mi favorita es la de chicharrón. También ellos preparan sus chichitos encurtidos. Se deja ahí para que nos la lleven al comerciero. También pueden pedir, tienen consomé. Consomé de pavo, sopa de ajo. Tienen desayuno la sopa de ajo. Es cierto, yo no me recordaba la sopa de ajo que es buenísima. Y ahorita vamos a enseñarles las tortitas. Son dos tortillas de maíz. Lleva el queso mexicano en medio. Abrito con adobo. Con un poquito de adobo. Yo creo que el parte del secreto de aquí de la receta es el uso del adobo. Del adobo igual. Y le ponemos aguacate. Y le ponemos la pechuga. Puede ser así, pechuga natural. O puede ser adobado igual. Adobado igual. Igual con chicharón de a pavo. Con chicharón de pavo. Ya podemos combinar con el chicharón de pavo igual. Pechuga de pavo. Excelente. Muy, muy buena recomendación. Vamos a probar estos cuatro. Chicharón de pavo igual. Y claro, con sus chichitos. Esto es un imperdible de la ciudad de México. El rey del pavo. Vamos a darle. Queremos que vean la presentación. La sincronizada se ve monumental. Esta es la torta de adobo. La adobada. Y que para nosotros es como la imperdible de lugares. La con chicharón de pavo. Esto es simple y sencillamente ingeniero. Esta es la de bacalao. Así solita. Se la recomendamos así. Sin aguacate. Y que lo más podrían. Le recomendaríamos sería que probaran los chichitos. Los chichitos de las tortas oscilan desde los 80 a los 100, 120 pesos. Y la sincronizada especial. Creo que está en 100. Algo que les recordamos. Y les recomendamos mucho. Es que aquí es solo pago en efectivo. No se aceptan perfectas. Y ahorita les vamos a decir. Cuáles de las aplicaciones tienen por si. No pueden venir al centro. O se les complica mucho venir al centro. También ya pueden pedir. Vía algunas aplicaciones. Ahorita les decimos cuáles son. Vamos a darle. Y este era la sincronizada. El chicharrón de pavo. Que son nuestros cachitos. Está crujiente. No está muy gracioso. Y el queso americano le da otro toque muy diferente. Mmm. Es que yo conozco el rey del pavo. No es de los 10 años. Cuando veníamos al centro. Veníamos y nos echamos una tortita. Bueno, dos tortitas. Más, cuando menos. Y vean esta belleza de toque. Mucho aguacate. Para mí, simple y sencillamente delicioso. Pavo recibe el nombre en inglés de Turquí. Porque en 1521 aproximadamente llegan los primeros pavos de América. Pero llegan a Inglaterra. Pero llegan vía Turquía. Entonces, piensan que es turco el pavo. Y le ponen turquía. Pero es un platillo que nos ha acompañado durante toda nuestra historia. Hay recetas de platillos en Mesoamérica. Son dos tipos de pavo. Uno es el guajolote. Y el otro es el pavo silvestre. Y, pues, nos ha acompañado durante muchísimos años aquí a nosotros los mexicanos. Vengan a probar el rey del pavo. Les va, simple y sencillamente, a encantar. Y esto es fascinado. El rey del pavo, un imperdible de la Ciudad de México. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Imperdible CDMX. Próximamente abriremos un nuevo canal con otras ideas. Les recomendamos mucho este increíble lugar. Pueden pedirlo por Rappi. Y también si viven cerca de la zona. Bueno, esto fue un imperdible de la Ciudad de México. Vámonos, cuídense. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Imperdible CDMX. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.